Contento, contento, satisfecho, sobre todo que fue una tarea ardua, pero hoy estamos dando cumplimiento a dos temas muy importantes, el tema de la Casa de Justicia, del Poder Judicial, y bueno, pues otra es la seguridad, el centro de seguridad, y que la verdad a mí me preocupaba mucho este tema, porque lamentablemente se da en muchos lugares que alguien los agarra a los delincuentes y otros los suelta, muchas veces los jueces, y bueno, pues hay quien, entonces por aquí están entrando y por acá están saliendo. Entonces con esto va a haber una comunicación y estrategias de trabajo para que verdaderamente no sucedan este tipo de situaciones que lamentablemente ocurren. Entonces, pues esta obra de verdad ha sido de mucho trabajo, de mucho empeño, fortalecimiento, y sobre todo que va a dar la oportunidad no solamente de tener también presencia de las diferentes corporaciones, sino también de formar nuevos elementos que tengan la capacidad, y lo digo con todo respeto, muchas de las veces pues ya hay elementos con cierta edad, a veces por la jubilación, hay elementos que no tienen la preparación física también, psicológica, y que con esto lo va a tener constantemente, ¿no? Debe de haber defensa personal, debe de haber formación de jóvenes, jóvenes de comunidades que tengan la oportunidad de venir y entrenar antes de entrar a una policía, pues del ayuntamiento, ¿no? La verdad es que muchas veces lo ven de lo peor a las policías municipales, las catalogan como que son de lo más, y hace cuenta que vamos a tener 160 elementos con estos 36, 160 elementos, 160 cámaras, constantes. La verdad es que me siento muy satisfecho, todo mi equipo de colaboración, y la verdad es que hoy, pues empieza, como lo dije hace rato, una nueva era a través de la seguridad con este centro de seguridad y con el C3 que va a estar conectado al C5 de Puebla. Hablando de política, mira, la verdad es que ahorita me voy a dar un relax, me voy a dar un relax. Tú sabes que tengo una empresa. Así es. Y bueno, pues ahorita ya estamos en la temporada, y hay muchos proyectos también por venir. Obviamente tiene que venir un 24, inevitablemente. Inevitablemente, hay algunas invitaciones ya de algunos candidatos para mí, y eso les agradezco mucho, ¿no? Pero, pues primero vamos a ver el tema personal, que también es importante porque, pues llevamos ya, desde la campaña de Tony Galli, cuando fui coordinador, de la campaña no hemos dejado estos temas, ¿no? Entonces, pues vamos a meter un poquito a los proyectos personales y, bueno, pues ver mis cuentas públicas también, para que esto sea transparente, que siempre lo hemos hecho, un trabajo honrado y transparente. No tenemos nada con la Auditoría Superior del Estado. Sí, ayer precisamente me junté con ellos, y hay muy buena disponibilidad, como también nosotros lo hemos hecho. Hemos dado apertura para ciertas cosas que son factibles, en beneficio a los chinahuapenses, sobre todo que ahorita viene la feria, se entregó el árbol, ya se entregó la pirámide del Festival de la Luz y la Vida, le hemos entregado información también, yo en lo personal he entregado información, me ha pedido algunas opiniones también, y bueno, pues le agradezco que me tome en cuenta también de las opiniones a través de la experiencia, porque eso da decir una madurez. De hecho, también vamos a dejar un recurso gestionado también para el Festival de la Luz y la Vida, para que vean que este gobierno nunca ha sido egoísta, para nada, siempre lo he dicho, muy independiente de los colores, lo primero está en nuestro municipio, en nuestro pueblo mágico, el ver y velar por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!